Mamita Mamita A mí solito me amabas Y tus besitos tú me dabas Mamita cuando me pegabas Llorando yo me quedaba A mí solito me amabas Y tus besitos tú me dabas Mamita cuando me pegabas Llorando yo me quedaba Sí Es tu grupo Santa Fe ¡Vamos, Quique! 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 ¡Vamos, Quique!